Es de Juan el Juego, león franco y sonido mancho Es de Juan el Juego, león franco y sonido mancho ¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo colmado de estrellas En noches veraneras En noches veraneras fuiste tú para mí ¿Cómo lo siente? Hena de Ricardo ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo siente? Hoy quieres regresar a mi vida, diciéndome cosas bonitas Hoy quieres que alumbre la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida, y las sombras pasan y se olvidan Hoy quieres que alumbre la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer La, 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 la Gracias.